Se trata de una publicación que corresponde al pasado 1 de octubre de 2010, precisamente un día después del intentón agolpista que un grupo de policías protagonizó en el regimiento Quito. Publicaciones como estas encendieron los ánimos y prepararon el terreno para el amotinamiento. Porque nos han perjudicado nuestros derechos. Llama la atención que en este correo los autores tratan de encender el odio entre uniformados y civiles. El objetivo marcar diferencias entre ecuatorianos. Tu empleado civil disfrutas con tu familia de la playa, en cambio nuestros hijos no pueden salir de nuestras casas. Dicen ser ingenieros, abogados, maestros, etc. Podrán tener el título que sea, podrán ser PHD, pero su trabajo es de muñecas, se levantan, comen y duermen, todos los días a la misma hora. Tienen recorridos de puerta a puerta, trabajan ocho horas diarias, todos los fines de semana tienen descanso. Pero también con agresiones verbales a los militares por no apoyarlos en el levantamiento. Ayer palparon lo que es un día sin policía y los militares no podrían hacerlo jamás. Ellos no piensan, la cabeza les sirve para ponerse la gorra y los cascos, nada más. Pese a las imágenes del MEL, además cita que la protesta era pacífica y no había heridos hasta la llegada de los militares. Niega aún los disparos que se hicieron en contra de la población que quería marchar hasta el hospital. Esto mucho antes de que llegara el contingente de Fuerzas Armadas. Las autoridades conocen ya de la existencia de los correos. Vienen de algún lado, yo creo que en gran medida de fuera de las fuerzas y hay intereses políticos detrás, entonces hay que analizarlos como tal. El ministro del Interior promete detener a los responsables. Aquí hay un grupo que busca esta desestabilización y la resistencia a los cambios. ¿Sienen identificado? Hay un grupo que ya está siendo identificado. Las pistas apuntan a oficiales y exmiembros de la institución, la mayoría sancionados por violaciones de derechos humanos y vinculados con el crimen organizado. Posibles integrantes del denominado Grupo Armado Policial. Daniel Montalvo, Gama Noticias.